Cúcuta, la perla del norte, ciudad fronteriza bañada por la fresca brisa del Pamplonita. Una tierra con 288 años de historia, donde sus visionarios habitantes encarnan el empuje de Juan Arrangel de Cuellar. Una ciudad con un imponente cerro tasajero y bosques secos tropicales que contribuyen a la regulación del clima. Un territorio verde al que Corponor le rinde homenaje. Aquí como corporación hemos ejecutado estratégicos proyectos como la recuperación de la ronda hídrica del río Pamplonita, habilitando enrocados con piedra caliza y eliminando la maleza del cauce del afluente. La cuenca de este río tiene una extensión de 134.536 hectáreas y sus aguas abastecen a 11 municipios, incluidos Cúcuta, la capital norte santandereana. En espacios urbanos, Corponor conecta a la ciudadanía con entornos verdes y sostenibles, ideales para disfrutar de la naturaleza sin salir de Cúcuta, tales como los senderos ecológicos de San Rafael y el Malecón, donde los fines de semana se reúnen varias generaciones en torno al arte y la cultura. Nuestras acciones también llegan a las ciudadelas y en Juan Atalaya se han ejecutado proyectos de descontaminación hídrica, como interceptores y el emisario final sobre las quebradas La Cañada y Tonchalá. Este proyecto mejora las condiciones de saneamiento básico a través de la ampliación del sistema de alcantarillado, beneficiando a más de 100.000 habitantes de la Comuna 8. Cúcuta, nuestra amada perla del norte, ciudad biodiversa y cultural, de la cual todos somos hijos. La Cañada y Tonchalá